A continuación, para ofrecer las palabras introductorias en esta decimosegunda graduación extraordinaria, invitamos a pasar al podio a nuestro rector, el ingeniero Omar Méndez Lluveres. Para mí es un honor estar presente en esta ceremonia tan especial. Tal vez más especial que todas las anteriores, por darse en medio de un escenario que nos ha cambiado la vida, la pandemia del COVID-19. Sé que todos ustedes aquí presentes decidieron esperar que fuera posible realizar este evento presencial, sin tener ni siquiera la certeza de cuánto tiempo tomaría. Y hoy, casi un año después, gracias a Dios, estamos aquí haciendo su sueño realidad. Hoy entregamos a la sociedad 272 profesionales con competencias en áreas de la tecnología. Un sector que cada día tiene una mayor demanda para el desarrollo de la industria en nuestro país. Es por eso que desde que asumí el reto de ser el rector del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA, hemos concentrado nuestros esfuerzos en hacer crecer esta institución de manera cualitativa y cuantitativa. Hemos puesto en marcha iniciativas para mejorar la calidad de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje. Creamos un plan estratégico y nuevas políticas que nos sirvan de base para que los jóvenes dominicanos puedan acceder en igualdad de condiciones. A una educación que se convierta en el motor del desarrollo humano de nuestros ciudadanos. Todos somos conscientes de los cambios que ha traído la tecnología en los últimos años. Y cómo ésta ha venido evolucionando rápidamente, impactando el desarrollo social, económico e industrial que vive la República Dominicana y el mundo. Queridos graduandos, ustedes han sido testigos del importante papel que ha jugado la tecnología en este proceso de cambio, que producto de la pandemia ha sido de forma exponencial y gracias a los profesionales como ustedes, tecnólogos en software, en redes, multimedia, mecatrónica y manufactura, todos los sectores industriales han podido mantener sus operaciones, permitiendo la recuperación de la economía nacional. Esa realidad nos hizo entender la responsabilidad que tiene nuestro instituto con el presente y el futuro de nuestro país. Como única institución especializada superior en materia de tecnología en la República Dominicana y de toda la región del Caribe. Y esa responsabilidad es lo que ha dado como resultado que este año nuestra matrícula de educación superior creciera un 38% cuando la tendencia, dicho por el MESID, en medio de la crisis sanitaria sin precedente, era la deserción. Así que para este instituto realmente ha sido un privilegio contar con este aumento. Dando respuesta a este crecimiento, hemos aumentado la capacidad de nuestra infraestructura física y tecnológica, desarrollando estrategias para que nuestros estudiantes adquieran las competencias con práctica de la vida real. Por eso duplicamos los laboratorios de tecnología en software, en seguridad informática, en mecatrónica, en nuestra nueva carrera de realidad virtual, aumentada, simuladores y videojuegos, como una oferta académica que va a revolucionar la tecnología en la República Dominicana aquí en el ITLA. Un ejemplo de esto es que en noviembre del año 2020 creamos el Innovation Solution Factory para garantizar y aumentar las oportunidades de inserción laboral de nuestros egresados, que actualmente uno de los más altos índices de empleabilidad, contando con el 89% de los egresados insertando en la industria local y extranjera. Quiero motivarles a que con este reto que asumen desde hoy se conviertan en entes de cambio de sólidos principios y valores que en cualquier lugar de la vida los pongan, sumen y agreguen valor. Que en su entorno sea quienes siempre marquen la diferencia y que a partir de hoy que inician este recorrido como nuevos profesionales pongan en alto y lleven con orgullo el nombre del Instituto Tecnológico de las Américas, ITLA. Nos espera un largo camino por recorrer para llevar la educación tecnológica al alcance de todos y todas. Eso nos compromete a seguir trabajando para hacer cumplir cada día nuestra misión y velar por el buen papel que ustedes como egresados van a hacer a partir de hoy que ya son profesionales de la industria tecnológica en la República Dominicana. Muchas gracias y felicidades en este nuevo reto que le emprende la vida.